Puedes sentir, aunque no es un fuego que pasa, aquí está, aquí está. Puedes sentir, aunque no es un fuego que pasa, aquí está. Puedes sentir, aunque no es un fuego que pasa, Puedes sentir, aunque no es un fuego que pasa, aquí está. Puedes sentir, aunque no es un fuego que pasa, aquí está. Puedes sentir, aunque no es un fuego que pasa, aquí está.